un inglés que ahora es de los nuestros y que toca muy bien el piano dice que su parte favorita del país es galicia le fascina que la lluvia tenga tantos nombres será el mirar rosalía de castro le cantaba la melancolía castelao pintaba los muertos y se atrevió a escribir las memorias de un esqueleto neira vilas hablaba del niño que llevamos dentro eusón balbino un rapada aldea como a kendy un ninguén y además pobre emilia pardo bazán intercambiaba inquietudes con la aristocracia europea para decirle al mundo que los dueños de algo son tan pobres que sólo tienen dinero camilo jose cela ganaba un nobel por mirar a la cara al desamparo cuando quiso publicar la colmena no pasó la censura franquista porque tenía escenas de sexo sofía casanova se iba a la guerra celso emilio ferreiro le cantaba la luna en una celda será el sentir lucía nova se escribe e volver e sentir co corazón aberto na miña man agustín fernández paz fue nuestro propio roaldal yo empecé con sus flores radioactivas mi amiga raquel seco me escribió cuando contábamos con 16 años en mi carpeta de época de instituto que nadie avisa a los jóvenes incautos de los peligros de una vida plena manuel rivas decía que los gallegos lanzábamos bombas de palenque el día del patrón para avisar a los demás pueblos que había fiesta y que la nuestra era la mejor que los gallegos valoran si una boda es buena por la cantidad excesiva de patatas que hay en la mesa el recetario de cunqueiro es todavía hoy un básico en todas las cocinas será el caminar será la vida se la área se escribía imos me uven camiñar sereno por las cidades en ramplas las aceras imos comenzar a xeito da túa vida e mírame mesmo as bolsas dos meus hoyos serán monecos dos teus días xuntamín concepción arenal quería estudiar abrir escuelas y se cerrarán cárceles decía filomena abatto firmaba ya en 1887 un poema en defensa das mulleres maría victoria moreno daba clases de gallego durante la dictadura y acabaron quitándole el pasaporte pero ella siguió dando esas clases la palabra no puede estar reprimida decía será nuestra melodía al hablar será la voz en marrío se asombraba con 15 años con akira de katsushiro otomo ahora dibuja y perfila superhéroes allén de los mares asombro el que siente takekazu asaka por esta lengua que por traducir tradujo palabras como unto y caldo y como no pudo aguantarse más llevó follas novas al japonés es traducir una manera de estar en el mundo dijo el filólogo nipón maría xosekeizán escribía en o asombro os filósofos cismaron asombrados pola vida o universo os deuses polas causas e fins polo desconhecido sofismaron palabras e conceptos rosalía asombrouse de la mesma negra asombra da angustia da propia existencia do tormento da saudade a dor da insatisfacción eu me asombro ante ti e me conmove o resplandor que emana do teu corpo abre la ventana quiero ver el mar fueron las últimas palabras de rosalía de castro así habló la penélope de xoana torres existe a más xa e pode ser de todos a que tanto novelo e tanta historia eu tamén navegar navegar en aquello que miriam ferradans decía en nomes de fume non coñezo mayor patria que o teu nome y tu nombre será lo que quieras puede ser galicia yo prefiero volvoretas xo niñas xo y vacaraño e morriña